buenos días gente bienvenido a otra aventura más esta vez estoy con mi hija nuevamente y vamos para un universo este es el magic kingdom el castillo esto es una belleza gente de noche el día también pero de noche hermoso perfectamente bueno gente ya saben vamos a gozarlo en grande manténgase aquí pegado con nosotros en este vídeo que promete mucha aventura y universo island of adventure a llevamos a fin calas a nada saludo mi gente te voy a dar cinco consejitos 25 consejitos deben de seguirlo para que economice dinero y la base bien chévere aquí cualquier parque puede ser universal y el parque que sea primero cómprate un sándwichito compra un sándwich el tamaño que sea 6 pulgadas un pie y te vas a economizar mucho mucho dinero solamente cinco dólares aproximadamente llévate un gatorade o algo así que te guste pago en un dólar barritas de granola 50 centavos un poncho un dólar y las mascaritas que son super esenciales las puedes traer tú mismo y te economizas tener que comprarla así que con estos cinco consejitos vas a economizar dinero y pasarla mucho mejor gracias por seguirnos suscríbete a mi canal para que disfrutes de muchas aventuras bueno gente ya siento la adrenalina esto sí que es otra cosa bueno gente vamos para el esto está fuera de liga es una adrenalina salvaje wow gente esto fue otra otro nivel tienen que venir aquí a universal esto está fuera de liga de verdad el roloco es de Hulk fuera de liga el que es Hulk esto está a otro nivel gente universal studios esto está a otro nivel fuera de liga bueno gente esta es la próxima aventura esta es la próxima aventura esta es el personaje un saludo un saludo un saludo es Gracias por ver el video 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 So much for being careful Just get back to the bugle Oh You don't You're taking a die Yes again Super good Happy Landings Congratulations your heroes I knew it all the time Good job team school You did great Now when the school comes Spiderman Brutal Realidad virtual 3D Fuera de liga You have to visit You have to visit And if we are to visit And if we are to visit And if we are to visit So Ready 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 This is a ride of water So Let's go up Ripsaw Gente This is a ride of water This is a ride of water Se baja Se baja a mojar Usamos capa Y con eso Con todo el capa El ponchito Nos mojamos Está brutal De verdad que la pasamos brutal Brutal Está salvaje Que brutal Ahí estuvimos Y está bello bello el sitio Brutal Se siente salvaje Gente Ahora vamos para Scoot Island Esto si que está brutal De Kong King Kong Woo Brutal 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 Eso Yeah Así que este Entretenimiento Lo vamos a hacer ahora Ahorita les digo Como me fue Ok Bueno gente Esto es Coon Island Eh School Island Y hasta aquí podemos llegar con la cámara Eh Estos son los rides Que vienen Por lo menos pues Venga aquí la entrada Está prohibido el uso de Cámaras y videos Así es que hasta aquí llegamos Nos vemos abajo Gente Quisiera tratar de explicárselo pero no es lo mismo Tienes que venir a verlo Tienes que hacerlo Esto estuvo a otro nivel Esto estuvo a otro nivel Así que Recomendado totalmente De verdad Qué lástima que no nos dejaron coger video dentro de El ride Pero está fuera de liga King Kong se veía súper exageradamente real Era como si era parte de la película Tremendo Tremendo Recomendado Gente vamos a hacer River Adventure Ahí le vamos River Adventure Hasta aquí llegamos Esta es hasta donde podemos llegar con la GoPro Este ride no se permite ningún tipo de cámara ni video Así que Por lo menos para que vean Cómo va a ser Pero vamos a pasarla bien Y les comento después de este ride Así que Estuvo brutal De verdad que está nítido Los dinosaurios se ven reales Y Que hay una bajada donde te queda Buf Amazing Es verdad que es hasta amazing completamente Brutal Brutal Recomendado totalmente también Bueno nos vamos a tirar una foto con Blue Una fotito con Blue 이런 pose Una fotito con libros activities vendredes En la foto con libros Es un juego Estápido Estápido byres diversas estén 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 Bueno, vamos entrando ahora Que bonito está esto A la atracción de Harry Potter Que bonito, el castillo de arriba en las piedras Completamente brutal Está hermoso, de verdad que esto está bello De verdad Esta gente le metieron aquí a esto bien duro Esto es otro mundo, gente De verdad que esto es bien, bien bonito Acabamos de hacer el ride de Harry Potter Eso es otra cosa, de verdad Brutal, brutal Inclusive yo hasta escondía las piernas Pensando que iba a chocar con las paredes Es virtual Fuera liga, de verdad, también Impresionante Traer ese condenado trampa acá está bestial Qué lindo, qué lindo está oye Qué bien Qué bien Está chévere, pero tampoco me imiten cámara Así que por lo menos para que lo vean aquí Está bien bonito también De contrario Después que te montes en polka Te pasan como que chévere, ¿verdad? Ya esto me machuquea toda Adelante Mira que bello Los pies del gigante El tridente Está bello, 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 bello Esto es hermoso aquí, gente Aquí había una tracción Pero la entrapera A ver que está ahí King Julian ¿Quieres obtener una foto? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué chévere! Como si está la tilapia ahí ¡Big one! ¡Suscríbete! 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 Este Ray es sumamente sencillo pero yo no puedo con él me mareo así que la nena mía va a estar montarse en él aquí las van a ver ahora ¡Magoro! ¡Gracias! toda cosa buena tiene su final así que se terminó la división por hoy pudimos hacer todos los parques todos los atracciones del parque y la pasamos sumamente bien la estoy pasando sumamente bien con mi hija así que estoy contento yo me lo bendiga cuídense hay la gente ha sido una estadía buenísima de verdad que lo recomiendo este parque está buenísimo 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 todas las atracciones excelentes de las más que me gustaron fue hoy de verdad que a otro nivel así que saque un ratito y disfrute de estas actividades en familia que es lo que uno se lleva porque el dinero no sólo lleva a nadie con buenos recuerdos y buen rato tiempo difíciles eso es lo que es lo que vale cuídense suscríbete al canal para que sigan mis aventuras fichipr los primos no solamente pescamos aquí tenemos todo tipo de aventuras así que gracias por seguirnos dios te bendiga a ti a tu familia hasta la próxima